A mí me gusta que baile Marietta A mí me gusta que baile Marietta Marietta a mí me pidió Repeso con disimito Marietta a mí me pidió Repeso con disimito Y dijo que me pagaba Con el tiempo sin ángulo A mí me gusta que baile Marietta A mí me gusta que baile Marietta En la finca del Don Goyo Me metieron la domina En la finca del Don Goyo Me metieron la domina Una camisada de rollo Adentro de un pan contigo A mí me gusta que baile Marietta A mí me gusta que baile Marietta Yo vi la niña lavando Un par de media azul Yo vi la niña lavando Un par de media azul Y se le coló una rana Y traer conmigo y el une A mí me gusta que baile Marietta A mí me gusta que baile Marietta Una carta de Correa Recibe una hija Domínguez Una carta de Correa Recibe una hija Domínguez Y el padre la de mis besos A chino que se la vea A mí me gusta que baile Marietta A mí me gusta que baile Marietta Con Marietta Gracias por ver el video